¡Naaaaaa! ¿Cómo hay gente? ¿Salís viola? ¿Se ve bien? ¿Se ve la foto? ¿Son novios? ¡Ay, me encanta el amor! ¡Ey, qué buena pareja igual! ¡Mal! Me encanta Ah, lo voy a hacer es un test Ustedes cierran los ojos y yo voy a hacer preguntas Ustedes tienen que señalarse, cierran los ojos Dale Cierra, cierran, cierran, están completamente cerrados ¿Quién es el más desordenado? ¿En serio? ¿Para señal a vos también? ¿Quién es el romántico de la relación? ¿Quién es? Si alguno de los dos fuese infiel, ¿quién sería? ¿Te imaginas? La guacha decía ¿Por qué? ¿Qué? No, no, no Madre diablo Igual, él no hizo nada ¡Naaa! Vos podés poder salir a esta canción No desconfíes de ninguno de los dos Una pelea en vivo Cumpleaños de ella El 22 de julio Cumpleaños de él El 08 del 04 ¿El 08? El 8 del 4 ¿Qué día se pusieron? De novios El 26 de... De Auril Ay, qué lindo Uy, qué otra pregunta Uy, sos... Uy, sos Aries Estás un capo ¿Vos de qué si no sos? Hay compatibilidad En el amor Sí, mi ex era de cáncer Duramos dos años ¿Conocen a Exponiendo Infieles? Sí ¿Puedo ver su celular? No tenemos plata encima O sea, es por la risa ¿Me da tu celu? ¿Y qué me da? Monster Este no sabemos literalmente Que no tenemos nada por decirme No nos compartimos Permiso, eh Esto es un esponiendo infieles En vivo y en directo ¿Nombre? Candido ¿Candido? ¿Decero Candido? Juega solo May Ah ¿Son los unos... ¿Son ustedes? Yo de Bermudez Yo de Bermudez Ah De dos ciudades Ah A ver, Whatsapp Voy a entrar a tu Whatsapp Ah, mucho número de esa agenda Ah, en mi lista de Cosgear es ella ¿Y te llamó? ¿Por qué no la llamaba perdida? Porque yo me levanté Y no sabía dónde está Entonces la llamé porque en su casa Ah, bueno, bien O sea, tu... El último Whatsapp O sea, el último Whatsapp que tiene la notificación Es ella y Fayer Se habla con la suegra No, esa es mi mamá ¿Dori sugrita es tu mamá? No, esa sí es mi suegra Ah, si se habla con la suegra es full fiel A ver Cuenta que si se habla con la suegra Con casa hamburguesa ¿Tienes a todo el mundo desagendado? Si tengo, creo que es 30 contagios Ah, bueno, bien Está archivando como... Está archivando mensajes Está archivando mensajes Está archivando mensajes Estoy yendo a las 3 de la mañana Archivados? Eh, mucha gente en Archivados No, hay grupos Da igual yo sí, ya lo vi Ah, ya lo revisaste? Sí, ya lo vi Yo ya lo vi cuando te iba al baño Ahora no lo puedo pensar Sí, no tiene nada El rapero español Es Convoys y Matrix Te atrapamos Ah, era un grupo ¿Ese grupo que te hay? No, éramos amigos de la escuela Ah, ya no? No, yo me fui a llamar Ah, te peleaste No, me salió Están limpios Muy bien Sos una pareja sana y dura Dura grande ¿Y qué ganamos de plata? Un beso entre ustedes Un beso Ay, cuando nos toca a nosotros Ah, bueno ¿Dónde vas? Se van a Baigorre y Bermúdez A Bermúdez Bueno, que tengan un lindo retorno Los quiero Un gusto Un gusto, loco Soy chajeño Un gusto Chau, te quiero ¿Quién? La guacha ¿La guacha? ¿En serio? ¿Lo viste? Eran menos tóxicos Eran menos tóxicos Eran menos tóxicos Cortan mañana ¿Cuánta gente hay? 3000 Están menos tóxicos ¿Vamos a caminar? Vamos a caminar